En el corazón de la selva amazónica, hogar de la ancestral nacionalidad wahorani, una historia de transformación está por ser revelada. Esta es la historia del cacao que cuida la Amazonía. Conectados con la naturaleza y su tierra ancestral, la nacionalidad wahorani ha vivido en armonía con la selva por generaciones. Pero su forma de vida enfrenta desafíos. La deforestación y la explotación irresponsable amenazan su hogar y la riqueza natural de la selva amazónica. En medio de estas dificultades, los wahorani se unieron con un objetivo, proteger su hogar y promover una forma sostenible de vida. Fue así como en las comunidades vieron en el cultivo de cacao orgánico una fuente económica sostenible. Cada semilla de cacao plantada representa una oportunidad para preservar su cultura y la biodiversidad de la selva amazónica. Gracias al cacao, los wahorani han demostrado que es posible vivir en armonía con la naturaleza. Al comprar productos a base del cacao amazónico del territorio wahorani, también estás protegiendo el bosque y apoyas a la economía de las familias que trabajan en este emprendimiento. Esta iniciativa se puede convertir en un ejemplo de éxito para otras comunidades que habitan los bosques amazónicos. Al elegirnos, estás apoyando a comunidades wahorani y contribuyendo a la conservación del bosque amazónico. Únete a nosotros en esta deliciosa historia de conservación. Juntos, estamos construyendo un futuro sostenible. Gracias a todos. Fuence a la juventud. Faça un futuro discapacitución. Yes. Bergadoras a la juventud.